¡Súper! ¡Eso es! ¡Muy bien! ¡Súper, perro! ¡Eso es! Todo se debió a una perrita que me cambió la vida por completo. Lo que nos llevó a donde estamos el día de hoy fue que Java desarrolló agresividad hacia personas. Yo me di cuenta que esa es la base de todo. Si tú no tienes una verdadera conexión con tu perro, tu perro no te va a parar bolas, no te va a hacer caso, más o menos eres como un mueble más de la casa. El deporte de la agility es un deporte supremamente feliz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!